¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me hacen un traje permanente, es una cosa curiosa y además se ponen todos a acuerdo para darme una lección, dado que soy tan presumido y tan egocéntrico, y me la dan, así que están todos contra mí. Bueno, que también te lo va ganando, Carlos. Tú no, pero Miles se lo ha ido ganando poco a poco, ¿no? El personaje la verdad es que se lo merece, sí, porque tú lo has definido muy bien, es un idiota integral, tipo caprichoso, egoísta, que, bueno, se cree guapísimo, que todas las mujeres están enamoradas de él, que le encanta más que un tonto, un palote, el adulterio, que a todas las persigue, que ejerce el poder despóticamente. Entonces, claro, están todos hartos, intentando por su esclavo, el personaje de Jetta, y continuando por todos. Y le preparan una pequeña trampa para darle la lección de su vida, y a fe de Júpiter que se la dan, ¿eh? A fe de Júpiter que sí, y que, bueno, que este texto se basa, esta obra se basa en el texto de Plauto, ¿no? Pero que, pues eso, nos sigue recordando cosas tan humanas. Es que los clásicos tenían eso de, bueno, y es que iban a la esencia de lo importante, y en el caso de las personas a las que, de alguna forma, nos define, que la verdad es que pasa el tiempo desde el paleolítico aquí, y seguimos siendo más o menos igual, con un poquito más de refinamiento, de educación, pero seguimos igual de bestias, igual de poderosos, igual de egocéntricos, igual de egoístas, ¿no? Y esto Plauto, en Miles Gloriosos, lo refleja en el personaje de Militar con Jarrón, de una manera soberbida. Entonces, la gente se lo pasa muy bien, porque ven a un alter ego posible suyo, al que le dan sopas con hondas, y eso lo disfruta el personal en el patio de butacas, aparte de que es una obra llena de lags y de momentos muy cómicos, que hace que la gente se lo pase muy bien durante la media, que dura la función. Bueno, es que tan humano como esto, ¿no? Del egocentrismo, del narcisismo, de tenerlo un poquito creído también, hay algo muy humano también en ver que nos gusta que ese tipo de persona sufra. Eso también el público lo lleva, ¿eh? Siempre, siempre. Yo es de los que piensan nada más que el humor, muchas veces, por lo menos siempre se basan en el sufrimiento de los demás, desde el resbalón del plátano, del cine mudo, hasta el día de hoy, ¿no? Cuanto más sufren, más gracia nos hacen. Somos así, los seres humanos. ¿Quién te hace sufrir? Porque quiero que seas tú que me presenta el elenco que te acompaña y que te va a acompañar mañana, sábado, en el Teatro Adolfo Marcillas. Maravilloso. Ese es mi gran privilegio. Están conmigo Ángel Pardo, en el papel de Jeta, que es mi esclavo y es el protagonista todo el engaño. La gran Elisa Matilla, que es una cómica, bueno, de toda la vida del cine, en la tele y en el teatro. Juanjo Cucalón, que también es un cómico excepcional. David Tortosa, porque además es un gran cómico, es cantante. En esa función cantamos. Poco, pero cantamos. Y sorprendemos ahí un poquito al espectador. De hecho, la función comienza con una canción que canta precisamente Mírez Llorisus, hablando de sí mismo y de su belleza monumental, ¿no? Y también está con nosotros Silvia Casas, otra actriz de comedia excelente. Antonio Preto, que además es el adaptador del texto de Plauto. Y Ariadna Lagón, que es una actriz que está comenzando porque tiene una fuerza extraordinaria, ¿no? Y es raro ya ver funciones con tanto personaje, con tanto actor y actriz encima del escenario, pero ahí estamos, ocho personas dándolo todo para que la gente se lo pase bien. Es una fiesta de funciones. Y buscamos además eso, fiesta, diversión y que la gente salga de setor con una sonrisa de oreja a oreja. Oye, Carlos, entre unas cosas y otras te estás haciendo un experto en perfiles de amor, de románticos. Sí, sí, sí. Estás haciendo un máster, ¿eh? Esto es que lo parto. Está claro que la gente ya, de hecho, cuando me ven me piden odio o novia. Es una cosa que se trata. Antes, hace 20 años me pedían un niñón. Todo el mundo quería ser millonario. Ahora, ¿me puedes presentar a alguien? Joder, me va mal el amor. Y ahí estoy yo, haciendo que alcahuete número uno. Claro, pero yo no sé qué le dirías a Mírez si te lo encontrases allí, si le vieses entrar por la puerta. A Mírez le diría que dejarla de mirarse tanto a sí mismo y que mirarse un poco más a las personas a las que quiera, si es que es capaz de querer alguna, porque solo se quiere a sí mismo. Así que tiene un largo camino por recorrer y mejorar. Bueno, pues vamos a poder ser espectadores, testigos de esa figura de Mírez en la piel de Carlos Sobera mañana a las 8 en el Teatro Adolfo Masilla de San Sebastián de los Reyes. Y que es el propio Carlos Sobera, ¿no? Que al público de la zona norte, ¿qué les decimos para que se animen mañana a disfrutar de tu obra? Que si de verdad se lo quieren pasar bien, divertirse, sorprenderse, disfrutar y salir del teatro, a una prudencia, para luego irse a cenar, a casa o a un restaurante, y luego ya completar la noche, que por favor vayan a ver miles de los vídeos, porque les vamos a dejar un espíritu tal de vitalidad y de alegría, que, bueno, se lo van a pasar genial. O a ligar, que oye, uno puede ir aprendiendo. Oye, nunca se sabe. Igual tienen suerte y se encuentran con alguien en el espacio de butacas que le hace hojitas y a partir de ahí nace una nueva redacción. Bueno, ya sería ya completar toda tu leyenda, ¿eh? Así que vamos a dejarlo. Así es, así es. Carlos Sobera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer enorme. Y mañana nos encontramos en ese Miles Gloriosus, ya saben, a las 8 de la tarde, en el Teatro Adolfo Marsillac. Un besazo enorme. Un besazo enorme. Nos vemos. Chao. Chao. Adiós.